general ha planteado que del área de ductos y se hace responsable sin embargo comenta que pues si no no habría sido posible el robo en cantidades industriales como se registraron sin el involucramiento de personal desde dentro de pérez a quienes identificó general como parte de esto porque usted era el encargado de esa área era el responsable es correcto en la línea si tú sabes el sistema de ductos para poder transportar el hidrocarburo comienza o de una refinería o de una terminal para hacer recorridos largos yo no me di a la investigación sin ser mi responsabilidad de preguntar hoy y cómo es cómo es posible que ustedes midan porque surgió mi duda me están acusando de que me robaron en el ducto 10 mil barriles pero a mí que me garantiza que a ti te los empaquetaron en la terminal o en la refinería y es ahí cuando pues los directivos no es que los sistemas no no me digas que el sistema dime quién es el responsable quién es el intendente o el operador de eso jamás me dieron un nombre siempre me decían es el encargados de seguridad eran ustedes generan no es es que tal vez no me comprende sanalí yo estoy hablando de que yo tuve mis dudas siempre porque a mí me culpaban del robo que había en el ducto cuando yo preguntaba quién es el responsable de empaquetar esos barriles que dicen que se robaron no me daban nombres yo quería ver platicar con ellos para para confirmar que efectivamente estaban empaquetando en el ducto esa cantidad volumétrica porque son millones de barriles que con las cubetas de los huachicoleros como los llaman a las personas que van a recoger en cubetas la gasolina pues la volumetría no va para esos miles de millones de gasolina se requieren pipas pipas y grandes almacenes pues yo supongo y lo confirmamos en algunos casos que salían pipas con con hidrocarburo robado con facturas falsas de estos empaques que no se hacían al cien por ciento ellos decían te vamos a mandar veinte mil barriles por el ducto pero mandaban quince mil antes de llegar al duplo llegaban quince mil pero eran que también estaban a cargo del área de seguridad encabezada por el general no discúlpame pero vuelvo a insistir o sea mi responsabilidad realmente era la vigilancia de los ductos y por favor de anal y le yo te pido que ojalá que preguntes ahorita oye el general que está a cargo de la subdirección de empevex ahorita es el responsable de la seguridad de las terminales y las refinerías las atribuciones las tenía según la la reestructura que se hizo en pemex para crear la subdirección a su cargo no lo he negado es correcto eso es lo que dice está escrito pero en la realidad nunca se materializó porque el resto de las áreas que tenían que coordinar el cumplimiento de esas instrucciones no lo hicieron a ver se materializa a través de directivas manuales de procedimiento y protocolos que yo sí hice a ver si usted está reconociendo como dice la Lilia que usted era responsable legal del asunto pero que no lo pudo hacer completo usted denunció eso usted dijo a alguien oiga no me están permitiendo hacer lo que dice el papel que tengo que hacer se lo dijo a alguien usted lo denunció no pues era un tema de todos los días de carmen por eso es un tema administrativo en premio pero 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 imagina es que usted está diciendo a mí me acusaban de que se robaban el el petróleo en los ductos a mí como responsable de los ductos y usted está sugiriendo que el robo viene de la parte del empaceteamiento de los barriles está usted diciendo en las fases que yo tenía legalmente responsabilidad de vigilar y que no vigilaba en la práctica es en donde estaba el robo y no denunció como si se denunció acabo de poner un ejemplo de que se hizo un operativo con la fiscalía general de la república precisamente a una de esas denuncias que yo hice y no lo hice yo con la fiscalía lo hizo petróleos mexicanos porque yo soy un era un empleado de la empresa y la empresa formalmente es que en bien denuncia el robo el protocolo o las supuestas indicaciones de modificar de alterar los protocolos que ya se llevaban en temex para combatir el robo de combustible y que se les y según los denunciantes que que son varios la fiscalía aquí quiero precisar que la fiscalía habla de testimoniales de peritajes de medios de prueba que plantea como un caso muy sólido y tan sólido dice la fiscalía como que en este primer en este primer momento pues la las autoridades canadienses estarían concediendo la extradición falta todo el proceso de apelación que va a presentar el general pero en estas indagatorias sobre el protocolo los empleados de penex que denunciaron ya ya cité las de varias de las denuncias denunciaron como se les instruía a no denunciar ante el ministerio público y con eso se inhibía se ocultaba el número de tomas clandestinas la incidencia criminal y precisamente el general ha hablado de cómo se se taponeaban las tomas con materiales que no correspondían a un sistema de seguridad viable que lo que generaba precisamente es que se volvieran a recolectar esas tomas justo eso es lo que se denuncia pero los quienes lo denuncian son quienes presentaron ese primer caso en dos mil dieciséis en contra del general yo lo acabo de decir el protocolo de petróleos mexicanos y está documentado yo tengo mis pruebas mis fotografías que me gustaría compartirlas con la danilla porque ella como experta debe debe conocerlas el protocolo de logística es colocar un una cápsula metálica sobre la válvula ilegal soldar al ducto y pensar que ya nadie va a utilizar esa válvula ilegal las las pruebas que tenemos las fotografías que hay es que los criminales llegaban cortaban con una cegueta esa válvula ilegal que ponían los las compañías contratistas de pemex y algunos trabajadores de 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 logística del área de ductos y eran vulneradas esas válvulas esas válvulas analilia si tú lo sabes pemex y el área de logística les llama tomas clandestinas manipuladas por qué porque esas tomas ya habían sido denunciadas ante la fiscalía general de la república pemex las puso en una lista de inhabilitación de tomas que posteriormente fueron inhabilitadas por eso se llama toma clandestina manipulada hay unas tomas que son tomas nuevas que son aquellas que pues se encuentran nuevas entran al conteo de una nueva toma están las manipuladas esto es muy importante por qué porque la instrucción que tenían estos agentes y por primera vez lo voy a decir porque es parte de mi defensa aquí en canadá pero lo voy a decir porque analilia ha sido muy insistente y me duele mucho porque tú eres experta en esto analilia y me has acusado sin pruebas la instrucción que tenía los agentes que dicen las denuncias acá está mire a ver analilia dame un segundo dice el general que por primera vez va a decir algo dígalo general y y ahí está documentado si es que lo colocaron en la denuncia número dos no la del dos mil dieciséis analilia esa esa no tiene fundamentos fue archivada y a merlín le instruyeron a que fuera a una queja laboral que el delito que me imputaron en aquel momento la falta fuera administrativa desde el punto de vista laboral cosa que no procedió tampoco porque dimos los argumentos y él no ganó bueno lo que quiero decir es de que merlín y un pequeño grupo de agentes no eran los mil doscientos agentes los mil doscientos agentes de la subdirección seguían actuando bajo los protocolos ordenados se integró un grupo muy compacto de personas que iban a romper las válvulas entre ellos merlín que merlín es un capitán de materiales de guerra que conoce de metales y procedimientos mecánicos por eso se le dio esta misión era un capitán nuevo en pemex sabíamos de su probidad no no estaba corrompido y metimos otros agentes también leales que no iban a ayudar honestos pero también en ese grupo metimos a unos sospechosos que sabíamos que podían negarse a romper las válvulas que ellos mismos cuidaban por eso es que ahora me están denunciando y merlín dice claramente en su denuncia que le daban una lista con coordenadas de tomas que tenía que romper él no rompía cualquier toma él rompía las tomas que estaban en esa lista con coordenadas porque eran parte de las tomas que estaban denunciadas ante el ministerio público y que pemex logística tenía pendientes por ponerles un capuchón o pendientes por eliminar el éxito de este de este operativo y de este protocolo fue muy grande y tú lo sabes analilia porque te lo dijo merlín lo amenazaron de muerte le dijeron ya no la sigas rompiendo porque te vamos a matar y vamos a matar a quien te dio las órdenes y y nos amenazaron de muerte a todos en ese momento se suspendió la aplicación del protocolo para quien los amenazó de muerte quien los amenazó de muerte en un ducto carmen en puebla mientras mientras merlín estaba rompiendo las válvulas ilegales lo amenazaron de muerte lo encañonaron y lo sometieron lo iban a matar porque porque de este rompimiento de este protocolo que es este sentido común carmen ya no podían conectar las válvulas las mangueras de alta presión a las válvulas estaban rotas y que no tenían el maneral eso el protocolo es eso carmen romper las válvulas que ha generado toda esta tragedia durante este tiempo suspicacia y la la fiscalía los fiscales que están llevando mi caso hicieron creer que esto era ilegal esto no era ilegal estaba dentro de mis facultades como subdirector proteger el patrimonio de la empresa y evitar que se robaran los ductos había una instrucción expresa de no denunciar ante el ministerio público el hallazgo de tomas clandestinas había esa instrucción general era suya no 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 había ninguna instrucción al respecto carmen porque sabíamos que eso se podía malinterpretar y como repito eran mil doscientos agentes los que todos los días patrullando la red de ductos seguían trabajando con el protocolo de pemex que era detectar la toma reportarla a pemex logística pemex logística mandaba a un funcionario a confirmar que era una toma y ellos son los que denunciaban pemex logística la toma clandestina al área jurídica de pemex quienes ponían la denuncia penal en la fiscalía general de la república este proceso de una sola toma carmen podría llevar hasta un año general independientemente de si usted resulta o no responsable de las acusaciones que se hacen en su contra no nos toca a nosotras definirlo desde luego es un proceso que está en curso independientemente de lo que resulte en estas declaraciones que nos está compartiendo para este espacio noticioso y de discusión con su conocimiento habiendo estado donde estuvo en petróleos mexicanos de qué tamaño es el fenómeno del robo de combustible en méxico y para que este descomunal robo a la nación pueda ocurrir haya ocurrido y eventualmente sigue ocurriendo tiene que contar con la colaboración sí o no de gente interi interna de petróleos mexicanos dígamelo usted yo no conozco la magnitud del robo carmen sé que es mayúsculo es más de lo que se dice y efectivamente hay personas dentro de la empresa que colaboran con el robo de hidrocarburo en muchos niveles y en todas partes del país para que alguien coloque una toma clandestina carmen tiene que tener el informe de alguien de del área de logística que ya sabes que en este momento no vamos a pasar el ducto no hay no hay presión y tú puedes soldar la válvula al ducto porque de lo contrario quienes lo han intentado y ahí está documentado se han muerto cuando les explota el ducto tiene que haber tiene que haber sí o sí información de dentro para poder hacerlo so pena de que explote aquello sí así así de simple